I got a feeling Mañana va a paplona Tonight's gonna be a good night Tonight's gonna be Mañana de que se va a ir paplona Niña, que ponga eso Quérate Se ve Y nos vamos al parque china Si, al parque llama Gucci ¿Cómo se llama el parque? Que nosotros le hemos llamado parque china Es llama llama Gucci, cabrita Parque I got a feeling No, señores me graban Tú, tú, graba bien Tú te callas Contad lo que nos ha pasado hoy Si, a mí se me ha olvidado el cepillo de dientes Me he venido en fan, ya estaba lloviendo Con la huelguita graciosa Ahora he estado obsesionada con el latiza blanca ¿Qué te lo haces? Coño, que esto va para tuerte Mira Con la huelga de trenes Hemos Hemos ido antes a Madrid Y aquí estamos Tú que el vídeo va a durar 10 minutos Acabó, ¿eh? Mañana nos vamos pa' Lusa, ¿eh? Adiós Pa' Paulona Pa' el pedazo Boa Pero Perfecto Perdón Contamed ¿Qué te lo haces?